Si te sientes atrapada siempre en relaciones tóxicas, esto es para ti. Sé que puede resultar difícil liberarse de ese tipo de relaciones. Y lo primero que tienes que recordar es que mereces amor, respeto y felicidad en tu vida. Es fundamental que aprendas a reconocer todas esas señales de una relación tóxica. El control excesivo, los celos, la falta de respeto o el abuso emocional. Estas relaciones pueden minar tu autoestima, tu libertad, tu capacidad para tomar decisiones por ti misma. Puedes sentirte atrapada en un ciclo repetitivo de relaciones tóxicas sintiendo que caes una y otra vez en la misma trampa. Pero quiero decirte que no estás sola en este proceso. Muchas mujeres han pasado ya por situaciones similares. Y han encontrado la fuerza para liberarse y para reconstruir también sus vidas. El primer paso para liberarte de este tipo de relaciones, que son destructivas para tu vida, es reconocer esta toxicidad. Acepta que la relación es perjudicial para ti y que mereces algo mejor. Aprende a identificar todas estas señales de una relación tóxica. Y valora tu bienestar emocional por encima de todo esto. Una vez que hayas reconocido la toxicidad, va a ser hora de establecer límites saludables. A menudo en estas relaciones tóxicas, los límites se cruzan y se viola tu espacio personal. Tienes que aprender a establecer y comunicar tus límites. No tengas miedo a decir no cuando sea necesario. Y poner siempre tu bienestar en primer lugar. Construir tu autoestima y confianza es otro paso esencial. Porque en estas relaciones tóxicas, nuestra autoestima puede verse erosionada. Nuestra confianza en nosotros mismos puede disminuir. Trabaja en tu amor propio y en tu confianza. Rodéate de personas positivas que te apoyen en tu camino hacia la liberación. Recuerda que mereces ser amada y mereces ser respetada. Buscar apoyo también es imprescindible. No tengas miedo a buscar ayuda y apoyo en este proceso de liberación. Puede ser útil hablar con amigos, con familiares. Incluso buscar la guía de algún profesional como un terapeuta o un consejero. Todas estas personas pueden brindarte una perspectiva objetiva, además de apoyo emocional cuando más lo necesites. Aprende a amarte a ti misma. Dedica tiempo y esfuerzo en descubrir y nutrir tu amor propio. Eso implica reconocer tus fortalezas, valorarte por quien eres. Cultiva actividades y a relaciones que te hagan sentir bien contigo misma. Que te impulsen a crecer. Recuerda que este proceso de liberación no es un proceso lineal. Puede haber altibajos e incluso momentos de duda. Pero eso no significa que no estés progresando. Date también permiso para cometer errores y aprender de esos errores. Celebra cada paso que tomes hacia tu liberación, por pequeño que este sea. Hoy yo te animo a que abraces ese poder interior. Tomes control de tu vida y de tus emociones. No permitas que las relaciones tóxicas definan quién eres. Eres fuerte, capaz y merecedora de un amor saludable y afectuoso. Recuerda que mereces lo mejor y que tienes el poder de lograrlo. Confía en ti misma y da el primer paso hacia esa liberación. Yo estoy aquí para apoyarte en este camino hacia una vida llena de amor, de respeto y de felicidad. Sabes que te lo mereces. Gracias. 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 Gracias.